¿Y en qué puntos no está de acuerdo? Porque usted mencionaba que en algunos puntos no están de acuerdo. Y bueno, son puntitos que después nos lo van a analizar, que después nos vamos a sacar a la luz, y lo que estamos de acuerdo pues también igual lo van a saber. Está recién, sí, sí. Recién se está estructurando un proyecto, así que queremos todavía tener un poquito ahí hasta cuando ya tenga forma. ¿Están de acuerdo con la subcomisión? Sí, sí, siempre que sea beneficioso para el arbitraje y el fútbol siempre va a ser bueno. ¿Usted ya es un hombre de experiencia? ¿Están también de acuerdo en este tema de poder constantemente capacitarnos y del tema de la alimentación que se habla también en este caso de la subcomisión? Claro que sí, o sea, hay muchas cosas que hay que mejorar. El tema de un departamento también de técnico, nutricionista, psicólogo, donde haya en realidad un lugar de alto rendimiento para el arbitraje también, así como lo tienen las equipas. ¿Están de acuerdo que venga un hábito extranjero a través de analizar todo este tema? Todo es posible, todo es posible siempre que la gente...